Camarón limpiecito y picadito en pedacitos chiquitos Le vamos a echar el jugo de 5 limones Mi gente Cortamos el video mi gente y luego le seguimos Porque no lo voy a tener aquí 5 minutos Esperando que se cure esto Oye mi gente muchas gracias por seguirnos Les quería decir a la raza Esto es algo práctico mi gente Algo que se puede hacer en casa Esa es mi receta, así lo hago yo Sé un montón, sé casi un millón De recetas la verdad Es una sugerencia para ustedes Cualquier comentario Sugerencia, crítica Constructiva, ahí estamos Ya saben, no hay problema Aquí estamos para ayudarnos todos mi gente Y para aprender todos de todos y uno de todos Algo que se puede hacer en casa Rápido y sencillo Eso es lo que les estoy enseñando yo De 5 limones mi gente ya se curó Le vamos a echar una poquita de sal Para que se termine de curar mejor Llegan luego, luego ya saben Ponen agua a hervir mi gente Ponen agua a hervir una poquita Y ponen unos poquitos de camarones ahí Para que le pongan un ladito cocido Miren, los salsean Le echan los canachas y ahorita los acomodan Es rápido mi gente Es para cuando sigan cansados De eso se trata esto Pues sigan cansados Voy a hacer un cevichito a la perique Rápido, fácil y sencillo Engreña, engreña, engreña Rápido La cebollita Se la vamos a echar para que se cure Tenemos un toque de cilantro Medio tomate y medio pepino Si lo van a hacer en más cantidad Van a ser un kilo de camarones Pues hay que incrementarle Incrementar un pepino entero Un tomate entero Y así es fácil y rápido esto La cebolla El camarón y todo Hay que echarle el pepino Tomate La cebolla La... El cilantro, perdón Y lo hecha Es un ceviche rápido Liviano Y bueno eh Está ufa gallo Para que les digo Ya les he dicho no que si 100 personas probaron mi ceviche 102 dicen que Está excelente Mira mi gente El traste también no importa En cualquier traste lo pueden hacer Yo uso el molcajete Porque en vez de que machucar algo aquí O rápido Lo tengo más práctico Y de volar Mira mi gente Vamos a echar el clamato Y ya después mi gente Por último Vamos a poner los camarones Nomás hay un ladito Si quieres Si no te los comes aparte Puros Ahí los acomodan Mira Nada del otro mundo Mi gente Está vivo ese Está vivo Y ahí se los acomodan Todos mi gente ¿No? Ya si le quieren echar El chuki Se lo echan para dentro Mira Ya no usan más salsa Como les digo El video se corta Mi gente Porque no lo voy a hacer Tener 5 minutos Ahí acomodando Todos los camarones Pero ya Con la mano Pum 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 Si es para ti Rápido De volada Mi gente Muchas gracias Por seguirnos Mi gente Gracias por todo A la peli ¿Qué?